Diccionario. Arroba diccionario. El término, enfatizar, se refiere al acto de dar especial importancia o relevancia a una idea, mensaje o aspecto particular, con el objetivo de hacerlo más evidente y significativo. Al enfatizar algo, se busca llamar la atención del receptor y asegurar que comprenda la importancia de lo que se está comunicando. Este proceso puede realizarse a través de diversas técnicas, como el uso de un tono de voz más fuerte, la repetición, el lenguaje corporal o la elección cuidadosa de palabras. En un contexto más amplio, enfatizar es una herramienta crucial en la comunicación efectiva, ya que permite resaltar los puntos clave y facilitar la comprensión, así como persuadir e influir en la opinión o la actitud de los demás. En resumen, enfatizar es el proceso de subrayar lo esencial para que sea reconocido y comprendido adecuadamente.